Hola Libra, hoy es sábado 30 de noviembre de 2019 y hoy estás en una posición astrológica de un tono muy perceptivo, súper elevado a tu alrededor desde horas bien tempranas de la mañana. Una onda creativa y muy intuitiva que si la sabes aprovechar bien te ayudará a conquistar esas metas que te hayas propuesto últimamente. Estás en medio de una etapa de transformación y recibirás muchísimas alegrías, pero sobre todo, noticias de quien hace mucho tiempo que no ves y has estado pensando constantemente. Sin embargo, todavía hay planetas tensos y pueden surgir algunas interrupciones en tu reloj habitual. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no trates a la ligera una tos persistente y si está bien acompañada de fiebres o malestares generales, no sigas utilizando pastillitas ni jarabes baratos y acude al 100% a un médico profesional que te hará las pruebas pertinentes para poder evaluar mejor lo que tienes. Sobre todo, no te automediques. Para el tema laboral, no actúes de forma apresurada, revisa tu trabajo antes de entregarlo y no des por concluida tu tarea sin haberle echado una segunda ojeada. Te rodean tendencias escapistas las cuales pueden conducirte a algún tipo de irresponsabilidad. Para el tema económico, hay un buen movimiento financiero y es importante saber invertir adecuadamente. No gastes todo lo que llegue a tus manos y actúa con cautela y prudencia para tener recursos suficientes a fin de hacer que el dinero trabaje siempre para ti y no tú para el dinero. En cuanto al tema emocional, hoy estás en una posición en la que el planeta Urano junto con la Luna hace que desees caer bien a toda costa y agradar a tu pareja si la tienes. Pero no vayas a los extremos gastando más de lo que puedes o exagerando la situación por impresionar. Quien te quiera debe hacerlo por tus cualidades internas, que son muchísimas. Tienes una personalidad fabulosa y no por las apariencias externas. Si tienes pareja, valorad mutuamente lo que sois. Si estás soltero o soltera, hoy tienes un día estimulante, positivo y productivo. ¿En qué sentido? Pues que si quedas con gente a la que quieres, a la que aprecias, verdaderamente vas a estar en un nivel, en una posición de plena conciencia, de pleno entendimiento entre ambos y eso va a hacer que conozcas no solo gente a la que admires, sino que gente a la que ya conoces, los lazos se hagan más fuertes todavía. En el tema energético, tu energía se mantiene moderada durante todo el día. Sí que es cierto que tienes ahí una subida por la mañana, que es ese brote de inspiración que te comentaba al principio, pero en sí se mantiene todo el día estable. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu creatividad y tu visión de futuro. En negativo, cuidado con dispersar tu energía haciendo algo de forma precipitada para luego tener que rehacerlo. Y también evita la precipitación y la volubilidad. Cuidado con esa situación. En cuanto al aspecto de los estudiantes, tienes un día fantástico. Tienes un día de pleno acceso a la organización, a la estructura. Nada se te escapa, nada se te va y la verdad es que hoy te sientes pleno plena de lo que estás estudiando, así que aprovecha. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día divertido, estable y muy cariñoso, con muchísimo cariño entre ambos. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes calma, prudencia y estabilidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes emprendimiento, actitud positiva y capacidad de liderazgo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Libra!